Ahora nos ayuda siempre en el análisis el licenciado Emilio Rodas y vamos a hacerle también ahora una pregunta. Gracias por atendernos. ¿Quién no quiere levantar el paro según su análisis que usted tiene? Buenos días, Eloy, José Luis y Pablo en Noticias de Actualidad. Buenos días, buenos días. Yo creo que está claro que el paro parece que ha adquirido vida propia. Ya los dirigentes que convocaron al paro parece que no tienen autoridad sobre la gente. Se ha descontrolado completamente. Se ha convertido en una especie de modus vivendi. Ahora comprarse su pita y cobrar el paso ante también la crisis que ha generado el propio paro. El haber condicionado el levantamiento del paro al procesamiento de la ley es una exageración. Una exageración que no se conduele con lo que está padeciendo este pueblo. Y en la asamblea igual los parlamentarios no miran con atención qué es lo que está pasando acá. Miren ustedes, los cuatro días, los cinco días hasta ahora que se han perdido desde el lunes que fue convocada la sesión de comisión, hemos tenido prácticamente tres días perdidos porque los diputados opositores de ambas bancadas presentaron cinco proyectos de ley independientes cada uno. ¿Qué es lo que está pasando en Santa Cruz? Esta barbaridad que está ocurriendo, esta falta de sentido común, este nivel extremo de violencia. Entonces, creo que ¿quién no quiere levantar el paro? Creo que todos quieren levantar el paro, pero nadie se anima. La oposición tiene 55 votos, ¿no? 55 votos. O sea, solo le faltarían 11 votos a la oposición para ir con el bloque del oficialismo probarse. En todo caso, sobrarían votos en el Parlamento. No sé cuál es la dificultad. Si se le echa la culpa directamente al MAS, está claro que la oposición en este caso tiene 55 votos más 11 votos que consigue del MAS, le da para aprobar la ley. Pero no hay esa voluntad. El cabildo demandó censo 2023. El segundo cabildo multitudinario ratificó esta demanda. No ha existido un cabildo, por lo menos, de que hable y diga de que no se levanta la medida mientras no se apruebe una ley. Lo del cabildo no se cumplió. Analistas señalan, al igual que un ex cívico, de que la élite cruceña le falló al pueblo y que le ha mentido. ¿Existe una traición por ese lado? Yo creo que el segundo cabildo, la pregunta fue clara, ¿no? Damos 72 horas para elevar al rango de ley el decreto supremo. El decreto supremo dice censo 2024. La bandera de la fecha es un absurdo. Seguir aterrado a la bandera de la fecha es un absurdo. Y creo que la dirigencia cruceña por fin ha entrado en razón. Lo que debería tener el valor es de transmitírselo a los movilizados y pedirles que se desmovilicen por solidaridad con el pueblo cruceña. Porque esta élite cruceña ha hecho lo más humillante que se le puede hacer al pueblo. Ha puesto al pobre, al yesca, a palear al pobre, al yesca que quiere ir a trabajar. Porque en las rotondas no están los logieros. En las rotondas no están los cívicos de la cañada de Chonges. No están los fraternos y los colegios profesionales. Está la gente pobre, humilde, a la que le están pagando 50 pesos por día, 60 pesos por día, para que vaya y apalee al otro pobre, al otro yesca que quiere ir a ganarse otros 50 pesos. Eso es lo más triste. Por solidaridad con ese pueblo debería tener el valor de decirle a la gente miren, hasta aquí llegamos, hemos avanzado mucho y vamos a seguir avanzando. Pero no creo que tenga el valor civil. Por eso seguimos en paro hasta ahora.